Nicolás, qué agradable sorpresa. Camila, me alegra que esté sola para poder hablar sin indiscreciones. Cerraré para asegurarme. Lo cierto es que esperaba como agua de mayo hablar con usted porque sin su ayuda todo esto se me hace muy cuesta arriba. Camila, dígame una cosa. ¿Ha hablado con Hernando para contarle todo sobre Belén? Lo intenté, pero en el último momento me fallaron las fuertes. Comprendo. Y de veras le digo a Nicolás que yo he tratado de relativizar todo esto. Al fin y al cabo Belén no tiene la culpa de cómo es su padre ni de cómo se comportó en Puente Viejo. Ni yo tengo la culpa de que Lucía no se engañara o me equivoco. No, no se equivoca. Estuve hablando con Hernando y me estuvo contando los problemas que acarreaba la empresa y no quise sumarle más preocupaciones. Camila, me alegra mucho que no haya hablado con don Hernando. He averiguado algo que puede cambiar todos sus planes al respecto. Por favor, no me tengas en vilo que es. Camila, he encontrado a Belén. Salud. Salud. ¡Gracias!